Salud, tristeza y rock and roll Ya no quiero más, no Tocar canciones de estación Solo en cualquier bar yo Salud, tristeza y rock and roll Tus latidos Se mezclaban con el aire Que se acuesta cada noche conmigo Ya no quiero más Y olvido De olvidarme amargamente de las noches que he pasado contigo Hoy mi salud, mi tristeza y rock and roll No encuentro nada mejor para poder seguir con vida Se marchitó al descompás del corazón Que ha salido a ver las luces en la avenida Luces en la avenida No tengo nada que objetar Ni la más leve intención Soy adicto a fracasar Aunque me cause dolor Mi casa es mi resignación Mi casa es mi resignación Olvidar Olvidarme amargamente de las noches que he pasado contigo Hoy mi salud, mi tristeza y rock and roll No encuentro nada mejor para poder seguir con vida Se marchitó al descompás del corazón Que ha salido a ver las luces en la avenida Ya ha salido a ver las luces en la avenida Luces en la avenida Luces en la avenida Luces en las esquinas Como luces en las esquinas Luces en la avenida Salud, tristeza y rock and roll Salud, tristeza y rock and roll